En una casa, mi vieja, dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miró su fotografía y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará Ella era luz en la casa, la flor más bella del jardín Y me juramos amarnos sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa y mis amigos la quieren quemar Porque no sé que si vivo ahí, el recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miró su fotografía y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz Miró su cara, entro a la casa oigo su voz Miró su fotografía y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará Oh 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 Te he querido olvidar mi vida Pero el maldito corazón no olvida Me he querido arrancar la pena Pero mi mente siempre a ti se aferra Tu adiós me hizo mucho, 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 mucho daño Dejó una herida que no más no se puede curar Y ya la vida se me vino, se me vino abajo Si tú supieras cuánto te he querido olvidar Te he querido olvidar pero he sido en vano Solo te extraño más y más y más Solo te quiero más y más y más He querido arrancar tu nombre de mis labios Pero te extraño más y más y más Te necesito más y más y más Cuánto tiempo pasaré pensando Tratando de olvidar tu amor Llorando Tu adiós me hizo mucho, 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 mucho daño Dejó una herida que no más no se puede curar Y ya la vida se me vino, se me vino abajo Si tú supieras cuánto te he querido olvidar Te he querido olvidar pero he sido en vano Solo te extraño más y más y más Solo te quiero más y más y más He querido arrancar tu nombre de mis labios Pero te extraño más y más y más Te necesito más y más y más Te he querido olvidar pero he sido en vano Solo te extraño más y más y más Solo te quiero más y más y más He querido arrancar tu nombre de mis labios Pero te extraño más y más y más Te necesito más y más y más Más Corazón, no seas así Fíjate de quién te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y me lloras Es que no te sabes medir Todo de ti lo entrejas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, entiéndelo bien El amor no es como pensabas Hay quien saber ir por herir Y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá donde quiera existen Echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora sé Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo Que fui tuyo en el alma Y perdiste Tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar Que en la radio sonara Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces vas a ver Entonces vas a ver Y de mi Y de mi Me acordarás Y de mi Me acordarás Esta vez La última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Me encuentras Tal vez Lleendo tu nota Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel 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 Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Solo yo Amor Solo yo Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para que tú le des tu amor Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí y directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo Adiós, amor No vayas a pensar que hay otro en mi vida Dijiste por buscar una salida Por no decir, se me acabó el amor Adiós, adiós Adiós Tu error ha sido olvidarme Y el mío quizás quererte Pero como adiós, con adiós se paga Me voy cantando bajito Con mi vida a otros brazos Que me hagan sentir bonito Ya no volveré Pero sé que tú Te arrepentirás Adiós 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 Que palabra ideal Para partirme el alma Para siempre adiós Amor Y me quedé llorándote Pero como adiós, con adiós Pero como adiós, con adiós se paga Te deseo buena suerte Tu error ha sido olvidarme Y el mío quizás quererte Pero como adiós, con adiós se paga Me voy cantando bajito Con mi vida a otros brazos Que me hagan sentir bonito Y ya no volveré Pero sé que tú Te arrepentirás Te arrepentirás Tres Cuatro Tres Gracias por ver el video. Quiereme como te quiero, acaríciame completo, que tenerte es lo que quiero, despacio, ardiente, con fuego. Este amor que nos abraza y que nos juramos tanto, si la muerte nos separa del cielo. Te canto, te amo, pero hoy... Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara, como si fuera la última vez. Entre tu cuerpo me quiero perder, déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida. Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad. Este amor que nos abraza y que nos juramos tanto, si la muerte nos separa del cielo. Te canto, te amo, pero hoy... Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara, como si fuera la última vez. Entre tu cuerpo me quiero perder, déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida. Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad, de felicidad. De felicidad... Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad. HLouada Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que se encuentran, de felicidad, de felicidad. Cierra los ojos y abrázame más, si no hay tu gracia, de felicidad, de felicidad, de felicidad. Cierra los ojos y abrázame más, gracias a Dios esperan en su pueblo he�et için. Cierra los ojos y abiertos ya. Y olvidar, si tú no estás aquí junto a mí, amor Quiero volver a verte, no soporto esta soledad El recuerdo y tu ausencia me atormentan Y me haces sufrir al recordar Quiero volver a verte, y no quiero ni pensar En los besos, las caricias que sentías Algún día las vayas a olvidar Quiero volver a verte No soporto esta soledad El recuerdo y tu ausencia me atormentan Y me haces sufrir al recordar Quiero volver a verte, y no quiero ni pensar En los besos, las caricias que sentías Algún día las vayas a olvidar Algún día las vayas a olvidar Llegaste tú Oh 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 Y siempre te esperé, desearía ser la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y en el atardecer Besé, llamé por mucho tiempo y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú, como canto en la madrugada Como lágrima no programada, como rocío en mi piel Llegaste tú Si no dijera que lo había pensado, que estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y en el atardecer Besé, llamé por mucho tiempo y de pronto en un cristal tu imagen se reflejó Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín Llegaste tú, solo tú, como canto en la madrugada Como lágrima no programada, como rocío en mi piel Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias que va creciendo en mi jardín Llegaste tú Llegaste tú Éramos cuatro distintos e iguales Junto a la fogata Mientras que afuera pasaba el invierno Uno soñaba con huesos eternos Otro con pájaros de terzotelo Y tú y yo Nos amábamos Éramos cuatro uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos Y nos quedamos solos Y el perro, el gato y yo Solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Éramos cuatro uno para todos Todos, todos para uno Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Y habló al oído de algún paraíso Y habló al oído de algún paraíso Y habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos Y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz De la luna El perro Sin nadie a quien ladrar El gato Sin nadie a quien maullar Y yo Bailando con mi soledad Solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad Solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que la soledad 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 Todo comenzó como una fantasía Que cobijé en mis brazos y vencí tus labios uno de otro día Con la condición de andar sin compromisos Pero el destino quiso que te convirtieras en la vida mía Amigo con derecho no, yo quiero ser en ti un motivo Tener tu piel sin corazón Será vivir triste y vacío Amigo con derecho no Comparte sin temor tu vida Decídete para decirte bienvenido amor O adiós amiga mía Piénsalo y verás Que si te vas ahora Aunque parezca tonto Seguirás viviendo libre pero sola Dame una razón Para seguir huyendo Y la oportunidad Para llegar al fondo De tus sentimientos Amigo con derecho no Yo quiero ser en ti un motivo Tener tu piel sin corazón Será vivir triste y vacío Amigo con derecho no Comparte sin temor tu vida Decídete para decirte bienvenido amor O adiós amiga mía Esta canción es para ti Te juro que te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy semblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Prendes conocido Y pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Te quedas tú Y qué lindos recuerdos Y para ser exactos 1975 Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo Y cuando no me escucharás Y cuando no me escucharás Qué falta tú me harás Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Entendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias más adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como pueblo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Y la voz tú siempre serás mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como pueblo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre Es el día y es la noche, mi pequeño amor Yo sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido que amor se escribe con llanto Cuando a quien diste el alma un día te dice adiós Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Música Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más has herido Soy el que más, más quisiera un día verte volver Soy el que menos merece privarse de tu querer Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó tu corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Música 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 Sabe, 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 sabe Hoy comprendo que eres tú, indispensable para mí Música Sabe, 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 sabe Que me olvido de que existo por pensar en solo en ti Música 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 Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Que a mis tres amores nos dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti En nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti La 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 Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Repliqué ya de campanas Desde mi interior Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo Porque tú me correspondes Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Retiquetear de campanas Desde mi interior Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo Porque tú me correspondes La, 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 la La esperanza de que vuelvas, nunca, nunca perderé. Y acá sin ella vida, se me escapa desde ayer. Llorando a aquellas noches, de ternura y de placer. Donde quiera que te encuentres, piensa que... ¡Puedes ver! Te esperaré, aunque pases, y en abril, así es porque... Te amo y por siempre te amaré. Te soñaré en mis sueños, siempre, siempre te diré. Te amo y por siempre te amaré. Mi esperanza de que vuelvas, nunca, nunca perderé. Y acá sin ella vida, se me escapa desde ayer. Llorando a aquellas noches, de ternura y de placer. Donde quiera que te encuentres, piensa que... Te esperaré, aunque pases, y en abril, así es porque... Te amo y por siempre te amaré. Te soñaré en mis sueños, siempre, siempre te diré. Te soñaré en mis sueños, siempre, siempre te diré. Te soñaré en mis sueños, siempre, 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 siempre. De mi alma brotar Y tus corazones que sangran heridos Porque no pueden amarse Y lloré Qué difícil mi destino Me atormenta porque yo a las dos Las quiero conmigo En mi pecho están metidas Y no quiero por ningún motivo herirlas Según la tengo extraño A la otra las dos son mi vida Dos mujeres un camino A una me une un cariño Por Dios bendecido Dos mujeres de un camino La otra es un bello pecado Es amor prohibido Mi muerto Dios Y voy a ser con dos mujeres Y un camino Mi Dios Dime que hago Si las quiero por todo el alma Qué difícil mi destino Me atormenta porque yo a las dos Las quiero conmigo En mi pecho En mi pecho están metidas Por Dios bendecido Por Dios bendecido Por Dios bendecido Por Dios bendecido Y un camino Por Dios bendecido 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 Y vas a llorar, cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y me vas, y me dejas sin ti, yo no sé, qué será de mí Y aunque pienses, que ha llegado el fin, no vas a ser feliz Voy a ser, que dormida me ames, voy a ser, que en la cama me extrañas Voy a ser, que en las noches me hables, para ser mi amor Y vas a sufrir, y vas a llorar, cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, y vas a llorar, cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y 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 vas a extrañar ¡Ay, qué chula! ¡Ay, qué chula! No le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que esperar Y por eso me gustas, por orgullosa y por bonita Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque estuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tengo que esperar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que tomar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tengo que esperar Por esa yegua yo desee Y si relincha yo busco la manera Y si relincha yo busco la manera Y si relincha yo busco la manera Yo busco la manera Y si relincha yo busco la manera Tiene que estar Que la麻two Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor De un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Ay que vida tan oscura En el alma solo tengo soledad En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Dame una caricia Dame el corazón Dame un beso intenso En la habitación Dame una mirada Dame una obsesión Dame la certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame con un grito La felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento Donde el viento te rosa la cara Y yo rojo tu cuerpo al final Y llevarse a la cima del cielo Donde el cuento no pueda acabar Donde me eje sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Mi niña bella Mi niña bella Dame un tiempo nuevo Y dame oscuridad Dame tu poesía A medio terminar Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible La posibilidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento Donde el viento te rosa la cara Y yo rojo tu cuerpo al final Y yo rosa tu cuerpo al final Y me llevas hacia la cima del cielo Donde el cuento no puedo acabar Oh temerte, sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y llevarte a la cima del cielo, mi niña Con bronco Donde merced, sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Basta de reproches Yo también sufro igual que tú Es verdad que soy el culpable De tu infelicidad Pero yo también Estoy perdiendo mi felicidad Te juro que daría mi vida Por devolver a ti la felicidad perdida Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras Pero déjame en paz Porque entre tú y yo Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo Por algo que no tienes socios Entre tú y yo El amor hace tiempo Se terminó Solo estás Solo estás actuando Por orgullo Y por rencor Y por lo que tú quieras Un infierno ya se ha vuelto nuestro amor Siempre discutiendo Por algo que no tiene solución Entre tú y yo El amor hace tiempo, se terminó Solo estás actuando Por orgullo y por rencor Después de que te marchaste prometí Que pronto de ti me olvidaría Mentira ni el tiempo ha borrado Tu imagen de mi alma, vida mía Luché por olvidarte, te lo juro Más siempre ganaste la partida Te quiero y no puedo remediarlo Regresa por favor, yo te lo pido Se me olvidó olvidarte Se me olvidó olvidarte Sufro por ti Al recordarte Se me olvidó olvidarte Se me olvidó olvidarte Mi fin será Tan solo amarte Y todavía te recuerdo Y todavía te recuerdo Mi amor Luché por olvidarte Te lo juro Más siempre ganaste la partida Te quiero y no puedo remediarlo Regresa por favor, yo te lo pido Se me olvidó olvidarte Se me olvidó olvidarte Se me olvidó olvidarte Se me olvidó olvidarte Mi fin será Tan solo amarte Música 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 Para David Luis Jorge Chapas Jorge Chapas Y Gerardo Martínez Con el cariño de siempre Música Cuatro palabras Amor te bastaron Música Para matar, matar, matar Música 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 Cuatro palabras Música Como filosas navajas Música Dijo no más, no más, no más, no más Música No más tu boca Música Cuatro palabras Música Que dan vueltas, vueltas, vueltas Música Por mi mente Música Solo a ti te bastaron Para hallarme a volar Música Cuatro palabras Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas No me vuelva a levantar Música Y ya no te amo Música Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Y ya no te amo Música Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mi me bastó Música Para morir Música Música De amor Música Música Y este es el sentimiento De Arturo Rodríguez El guardián Y los amantes Del Valle del Mar Música Música Cuatro palabras Cuatro palabras Como estiletes Como estiletes Como filosas, maquia, bélicas, espadas Se me clavaron Bajo del vientre Y me dejaron mal herido Y cinco palabras Cuatro palabras Que dan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente Solo a ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras Te bastaron solamente Para que ni en cuatro días Yo me vuelva a levantar Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Hiriéndome el alma Y ya no te amo Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir Morir, morir, morir Y ya no te amo Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Y ya no te amo Y ya no te amo Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y ya no te amo Y ya no te amo Para morir Morir, morir De amor De amor Y ya no te amo 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 Qué fácil se te hace a ti Qué fácil se te hace a ti Que me olvide de ti Me lo pides Cómo lograrlo Cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón Mi corazón No sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón 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 duro Como piedra Que no siente nada Como espina Que queda clavada Corazón 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 duro De quererte es mi vida Y mi pena Sobrevivo aunque tú No me quieras Corazón 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 duro Corazón duro Corazón duro Corazón duro Corazón duro Corazón 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 duro Corazón duro Corazón duro te tiendes mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no me quieras, corazón. Yo nunca pensé que un día lloraría por este amor, y menos que pagarías mi cariño con dolor. Y hoy estás aquí a mi lado, nomás para verme así, con lágrimas en mis ojos, lágrimas de amor por ti. Habla, Dios no se sabe creer de mí, con lástima, te lo sabía y lo que sentía, que al mí, nuestro amor terminaría. Vete, y ojalá que encuentres a alguien que te quiera, como Luis Señor, que te dé el cariño, que te entregue el alma, sin ninguna condición. Aunque tenga que llorar, te olvidaré, aunque tenga que sufrir, voy a lograr, arrancarte de mi vida y de mi ser, y te aseguro que te tengo que olvidar. Aunque tenga destrozado mi corazón, aunque poco a poco muera de dolor, no daré jamás sus pasos hacia atrás, y te lo juro que te tengo que olvidar. Tú piensas que es imposible, por tanto amor que te di, que un día tu cariño olvide, y yo vuelva a ser feliz. Pero te juro mujer, que un día te voy a olvidar, aunque me arranquece la luz, y aunque tenga que llorar, aunque tenga que llorar, te olvidaré, aunque tenga que sufrir, ya lograr, arrancarte de mi vida y de mi ser, y te aseguro que te tengo que olvidar. Aunque tenga destrozado mi corazón, aunque poco a poco muera de dolor, no daré jamás sus pasos hacia atrás, y te lo juro que te tengo que olvidar. Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré. Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré. De una desilusión, acércate, déjame abrazarte, quiero sentir, quiero saber que no es un sueño, Señor, lo confieso hasta ahora, solo tú has sido capaz de hacerme sentir realmente feliz. Tu comprensión, mi amor, tu cariño, tu todo, han llenado mi vida de felicidad. Esa ternura en tu mirada habló sin decir palabras, me envolvió en algo tan bello. Me llenó de alegría, hoy sé mi corazón sin ti moriría. Música 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 Te llamo Perdona si te he despertado, o si acaso me interrumpo, acaricias del que está a tu lado. Y ya lo sé todo, que tú has jugado con mi amor, porque el motivo de tu engaño, tal vez no tienes corazón. Música Y ya lo sé todo, por eso mismo yo me voy, amor de tres es un problema, amor del bueno es entre dos. Música Música Solo quería que tú supieras, que tú eras parte de mi vida, te llamo, perdona si te he despertado, Música 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 O si acaso me interrumpo, caricias del que está a tu lado. Música Y ya lo sé todo, que tú has jugado con mi amor, Música Música Porque el motivo de tu engaño, tal vez no tienes corazón. Música Y ya lo sé todo, por eso mismo yo me voy, amor de tres es un problema, amor del bueno es entre dos. Música